hola a todos cómo están bienvenidos bueno en este vídeo vamos a hablar con respecto a algunas noticias del mundo del bien así que diciendo esto comenzamos con el vídeo y bueno comenzamos con una noticia de último minuto les comento que el día de hoy se han revelado algunas fotos las cuales amigos vemos ahí a una no a esta vía pareja en las grabaciones de la serie atleto usan estar la la serie de leer mix no como ustedes saben hace unos días pues estaban en grabaciones de ure sky 2 episodios especiales de toleto usan estar en donde vimos allá leer mix grabando sus escenas pero amigos el día de hoy se han revelado estas fotos en las cuales vemos de que en estas grabaciones no solamente estaba leer mix sino que también estaba un minano si amigos y ahora los fans tienen una teoría de que al parecer o no no podrían aparecer en los especiales de atleto usan estar con sus personajes de pack y pran no de la serie backwood así que bueno digamos ustedes qué opinan será de que sí será que sí como que los personajes aparecen en la en la serie de atleto usan estar de los episodios especiales así que bueno digan ustedes qué opinan con respecto a estas escenas déjenme sus comentarios con respecto a esas imágenes pero vemos de que sí o una no si fueron y estaban en las grabaciones de los chicos déjenme sus comentarios ustedes qué opinan continuamos con el signo new les comento que el día de hoy no new tuvo un evento en solitario el cual a todos nos dio mil años de vida es que no new nos cautiva con su inocencia tu su ternura no de nuestro querido no new pero bueno no solamente nos cautiva a nosotros sino que también al mc muchos fans están mencionando con respecto a al mc ya que el mc cada vez que no new se comportaba de una manera tierna o adorable pues el mc estaba así como diciendo qué lindo qué hermoso qué bello es este niño y pues miren su carita del mcl súper súper admirando no la belleza de no new no ni un súper lindo hermoso como siempre así que darle puro pero puro amor ahora hablemos de esta bella pareja que es tutor y y les comento que los chicos regresan con una nueva miniserie que se llama crush on you ya salió el postre oficial que aquí se los dejo así que bueno esperando con mucha emoción este nuevo proyecto de tutor y y una pareja la cual también a mucho nos ha robado el corazoncito y ahora hablemos de la parejita del max snack y bueno tenemos buenas noticias y es que ya va a salir muy pronto el tráiler piloto de su serie new team baby creo que es un video cual muchos pero muchos fans están esperando el tráiler piloto va a salir el 31 de marzo así que bueno con esta serie bien si vamos a llorar muchísimo con el max snack porque es una serie la cual tiene momentos súper lindos pero también amigos vamos a sufrir mucho mucho con esta serie déjenme sus comentarios ustedes que opinan y claro están lindas parejas siguen siguen sorprendiendo ahora hablemos con respecto a forpi como les comenté un vídeo anterior los chicos bellos se fueron a shanghai y bueno el día de hoy ellos nos dieron muchas pero muchas sorpresas ellos fueron invitados a un evento el cual los chicos existieron súper lindos hermosos como siempre realmente los fans están bastante felices por todo lo que los chicos están logrando además que en este evento también reconocieron su gran trabajo que ellos han realizado así que bueno darle puro pero puro amor y muchas felicidades a estos bellos chicos en este evento que tuvo en el extranjero también el día de hoy celebre este clip en el cual vemos que los chicos bellos estaban jugando divirtiéndose en la playa un momento bastante lindo y bastante hermoso para todos los fans pero bueno aquí pasó un pequeño accidente bueno en modo de juego pues for cargo a pic y en ese momento cuando él lo cargo for empezó a correr cuando estaba corriendo pues se cayeron junto los chicos los fans estaba un poco preocupados por por los chicos pero no se preocupen los chicos están bien todavía en el vídeo se puede y Ahora hablemos de los chicos de la empresa de la GenTV Les comento de que la empresa ha realizado un gran evento En el cual participan todos los chicos de la empresa Están todos divirtiéndose, jugando Hay muchos juegos, están bailando Hay de todo amigos, de todo Además todavía hemos de que como que han formado equipos Por lo que he visto Así que bueno, los chicos realmente se están divirtiendo muchísimo Hemos visto a Nanon También hemos visto a nuestros queridos Kau y Firz En este evento está el Bray Wynn Los chicos estaban cantando, bailando, divirtiéndose mucho En este evento, como ustedes pueden ver Y realmente también muchos fans se emocionaron mucho Al ver a los chicos juntos Como saben, pues hace poco Wynn había confesado de que Bray Le regaló un anillo de diamantes Como regalo de cumpleaños Entonces está emocionado a todos los fans Y claro, pues ahí vivan los novios Además también, no solamente eso Sino que también Wynn en otra entrevista Mencionó de que Bray le había comprado Este ropa Entre otras cosas Y todo esto sucedió en Japón Que es el propio Bray Quien se lo llevó a Wynn Y le dijo Elige lo que tú quieras Que yo pago El sugar ¿Verdad y amigos? Así que bueno Digamos ustedes Que opinan con respecto a esto Y claro Este vamos a ver Un momento super lindos De estos bellos chicos En este evento De la YMTV ¡Suscríbete al canal! Hablemos de la parejita El Nick James Los chicos de la serie Big Friend El día de hoy Pues se liberó La reacción A su episodio Y claro Los chicos estaban Muy pero muy tímidos Al ver su escena Más 18 Es que miren sus caritas Estaban muy tímidos ¿No? Tímidos, tímidos Al ver su escena Las cuales ahí vemos Ahí a nuestro querido James En modo gatito Amigos Creo que fue una escena La cual todos Todos amamos Y ya para el próximo episodio Si se nos viene Lloración Y sufrimiento Porque si amigos El jefe El jefe De UEA Este pues Trae muchos problemas Y acá también Les dejo un pequeño Detrás de escena Que se liberó Donde vimos Que los chicos Estaban ahí Grabando la escena Este más 18 ¿No? Ahí vemos A nuestro querido UEA A James En modo gatito Déjenme comentar Ustedes Que opinan Con respecto A esta linda pareja Y claro Esperando Con mucha emoción De que sea sábado Para ver Un nuevo episodio Continuamos Con Fren y Becky Les comento Que el día de hoy Las chicas También sorprenden Con un gran concierto El cual muchos fans Han estado Esperando Fren y Becky Aquí súper lindas Hermosas Realmente Fren A pesar de que Recién le dieron De alta Del hospital Ella dio aquí Su 100% Y claro Mon y Sam Regresaron En este gran concierto Ya que vimos De que ellas Nos dieron Hermosas escenas De Mon y Sam Por ejemplo Esta La cual ustedes Pueden ver Mon encima de Sam Literal amigos Creo que con este momento Todos gritamos De mucha emoción Las chicas Son puro Pero puro fuego Realmente momentos Súper lindos Momentos Súper hermosos Los cuales a todos Nos encantó Además También pues Vemos de que Ahí San confesando De que Ahora que no puede Morder a Mon Ahora la va A lamer Así que bueno Díganme ustedes Que opinan Sobre estos hermosos Momentos De las bellas chicas Y claro Pues A seguir apoyando Y esperando Sus futuros Proyectos De ella Con esto Terminamos Por favor Si gustó El video Dale me gusta También Suscríbanse Al canal Déjenme Su comentario En la descripción Les dejo El link De mi Instagram Si es que Sean Ustedes Por ahí Me pueden Seguir No se olviden Por favor De compartir El video Bye bye Cuídense mucho Adiós